Mares de luz, oleajes de neón, jaudillas insaciables de rock and roll Pasillos donde pensar en paz después de la función Adrenalina para otra noche a pie de cañón Kamikaze sin frenos, otra noche solos tú y yo Las calles son nuestras, es una obsesión No amanece en esta ciudad Declados en polvo, no existe final No existe final No hay final Lunas nuevas que traen mareas Y encauzan tu andadura en la tormenta Carreteras de evasión, actores de película de ciencia ficción Ángeles caídos, cupones, reyes destronados Semidioses de ambición Otra noche solos tú y yo Entradas nocturnas que huyen del sol Dulce sueño de libertad Anhelos de rabia de juventud Solos tú y yo Solos tú y yo Calles confusas, auroras de cartón Deidades derrotadas en el malecón Otra noche solos tú y yo Otra noche solos tú y yo Las calles son nuestras, es una obsesión Es una obsesión No amanece en esta ciudad Declados en polvo, no existe final Ay Ay lamela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!